¿Qué tal mi gente? Como os dije, siempre que hubiera algo reseñable iba a hablar sobre el caso Sancho. Bueno, parece ser que Daniel Sancho se intercambió unos WhatsApp, ya tenemos esos WhatsApp. No sé por qué han tardado tantos meses en desvelar esos WhatsApp que en teoría iban a estar hace meses. Y sobre todo también el hecho de que Rodolfo Sancho vaya a perder trabajo por culpa de lo que ha cometido su hijo. Porque esos WhatsApp a mí no me dicen nada, a mí esos WhatsApp lo único que me dicen es voy a tener una coartada por si acaso. Y ya está, evidentemente cuando ya la hermana Darlene habría presionado a Daniel, él manda un WhatsApp al teléfono de Edwin Arrieta. Oye, estoy preocupado, voy a tener que ir a la policía. Evidentemente yo eso lo veo como una coartada. Pero bueno, vamos a ver algo que es bastante interesante y es que esto ya estaría afectando al trabajo de, en este caso, Rodolfo Sancho. Si os fijáis, Rodolfo Sancho preocupado por su hijo no ha ido y le impide estar en actos tan lógicos como es una promoción, en este caso, del zorro. Y no ha ido, no ha ido. Normalmente cuando no se acude es porque tienes algo de gravedad. Es decir, te ha coincidido que estás mal o se te ha muerto alguien y ya es la segunda ocasión. Es la segunda ocasión que no va a una promo y todo para que no se le pregunte por su hijo. Pero claro, esto le puede estar afectando porque dicen, el próximo que quiera contratarlo, que es un actor genial, diga, oye, si Rodolfo Sancho no acude a las promos y no se le puede preguntar y hay como miedito en que él lo promocione, yo quiero actores que me promocionen. Es uno de los actores principales, es el villano. ¿Y por qué él no va a promocionar y se tiene que llevar el peso el otro, el otro actor, en este caso, Bernardo? Pues bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Este sería un poco el titular. Y vamos ahora con Nuria Marín, que lo aclara muy bien en su perfil de redes sociales. A ver qué es lo que dice y lo vamos comentando. Bueno, cuando hablamos por primera vez del asesinato cometido por Daniel Sancho, que mató al médico Edwin Arrieta en Tailandia, y yo dije en el primer vídeo, ostras, me sabe mal por su padre Rodolfo Sancho porque él no ha hecho nada. Total, yo creo que todos pensamos lo mismo. No sabe mal por Rodolfo Sancho porque sabemos que es una gran persona, un gran trabajador, nunca ha dado dimes y diretes en ningún sentido, solamente trabajo, trabajo y trabajo. Y hay que ver la que ha formado el chaval, que ahora su padre está pagando las consecuencias. Y bueno, menos mal, menos mal que tenía cositas cerradas y demás, ¿no? Pero no sabemos qué va a ser de él en este 2024, ¿no? Quitando lo que ya tenía cerrado y grabado y pregrabado y demás, no sabemos si para el 2024 le van a llover ofertas o todo lo contrario. Y seguro que esto le va a acabar pasando factura en su trabajo que al final es público. Pues bien, ha sucedido. Rodolfo Sancho es el villano, el malo de la serie Zorro, protagonizada por Miguel Bernardo. Pues bien, esta serie se ha estrenado esta semana y se hizo una premiere con todos los medios de comunicación convocados en los cines Callao de Madrid. Pues estaban todos los actores, pero Rodolfo Sancho not found. Es que para un actor el trabajo de promoción es casi tan importante como el trabajo de rodaje. Total, si no estás en la promoción y si tú no puedes hacer entrevista, ya sea patada o en un fotocall, que ahí te puede caer cualquier pregunta, lo sabemos, esto es lo malo, esto es lo que él no quiere, por eso él no se ha presentado. Es tan importante como el trabajo. O sea, si tú no haces la promo y tú eres el que realmente la tienes que hacer, pues falta una pata en la mesa, ¿no? Si una mesa tiene cuatro patas y le quitas una, lo lógico es que se acabe cayendo, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? No sirve solamente con el trabajo que se hace, sino si no lo promocionas bien, al final pues te falta algo, queda deslucido. Entonces por ahora el que se ha comido casi todo el trabajo de promoción ha sido Miguel Bernardo, que curiosamente, fíjate tú, ha coincidido el estreno de la serie con los rumores de que estaba con Esther Expósito. Sí, bueno, los dos estuvieron en élite, quizás se hayan conocido ahí y hayan coincidido y estén juntos, ¿no? Esther Expósito y Miguel Bernardo. Utilizar el shippeo como parte de la promoción, como cuando estaba con Aitana y iban a estrenar la serie, la última. Tú eres un medio de comunicación y puedes llamar, oye, quiero entrevistar a Miguel Bernardo, quiero entrevistar a Elia Galera o a Paco Tous y están disponibles. El único que no está disponible es Rodolfo Sánchez. Es lo que estoy diciendo, al final lo que ha hecho su hijo le está afectando a su padre, ¿se puede cargar su carrera? Sí, evidentemente va a seguir teniendo trabajo, sí, esperemos que sí, por supuesto. Que va a tener menos quizás de lo que él querría y en papeles menos importantes y le va a bajar quizás también el prestigio, el caché, porque no le van a llover las ofertas como antes. También os digo que puede pasar, puede pasar que le está afectando de por vida, ¿no? Fijaros que al final, no sé, 50 y pocos años tiene, muy joven todavía, además se mantiene físicamente muy bien y es una lástima, una pena, ¿no? Que se haya cargado o que esté a punto de cargar la carrera teatral o en este caso cinematográfica de Rodolfo Sánchez, su padre, Daniel Sánchez. Muy importante en la trama de la serie, insisto. Al parecer ha sido él mismo quien ha tomado esta decisión, puesto que no quiere exponerse a que los medios le pregunten, por lo que seguramente le preguntarían que es el crimen cometido por su hijo en Tailandia. Claro, el hecho que Rodolfo Sánchez no esté disponible para promocionar sus trabajos puede dificultar que le den futuros papeles. Es lo que estábamos hablando. Ahora puede tener un conque, un problema añadido y es, bueno, si tú no puedes hacer la promo, pues yo te tenía en la lista, ¿no? Un director, voy a imaginar, o directora, ¿no? Tenía en la lista tres personas, tres actores. En este caso, pues bueno, te descarto porque para mí la promo es muy importante. Si tú no puedes hacer una entrevista para El País, para la revista Hola, para no sé qué cinematográfica y para este tipo de cosas, porque no vaya a ser que te pregunten por tu hijo, pues evidentemente te tacho de la lista y las otras dos opciones, la B y la C, pues esas son la A y la B a partir de ahora. Entonces, lo que os digo, al final le está afectando. O sea, que está claro que Daniel Sancho no tuvo en cuenta cuando cometió ese atroz crimen. Vale, aquí acabaría el vídeo y vamos ahora con las revelaciones de WhatsApp. Se desvela lo WhatsApp de Daniel Sancho a Edwin Arrieta después de su muerte. Estoy muy, muy preocupado. Hace horas que no te veo cuando realmente decía que no había quedado con él. En fin, es que son tantas contradicciones al final que yo sigo pensando lo mismo que antes. Nadie me va a cambiar de mi sitio. El caso de Daniel Sancho sigue copando muchos titulares. El joven chef español encarcelado en Tailandia desde el pasado agosto por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta espera ahora su juicio que empezará a finales de abril y principios de mayo van a ser todas las vistas orales. Eso sí, hace unos días los abogados del chef español denunciaron que el proceso judicial vivido por su cliente en Tailandia ha estado plagado de irregularidades. Ahora han trascendido los mensajes que ambos se intercambiaron dos horas antes del crimen, pero también algo que Sancho le escribió a Arrieta horas después de su muerte los ha desvelado en boca de todos el programa de Telecinco a partir de esta información que aparece en el sumario del caso que está en tailandés y que redactores del programa han podido consultar. Indignación por una espera. Los WhatsApp empiezan con un está lloviendo de Edwin a Sancho a lo que él responde, mazo, tenemos que esperar un poco para movernos, nos tomamos algo aquí, Copangante va a recibir abriéndose el cielo. Él le replicaba que debían ser bendiciones. Ya estoy aquí esperando porque supuestamente llegabas en 20 minutos, le escribía de nuevo Daniel a Edwin, a lo que él, colombiano, le comentaba que se iba a dar una vuelta. Ah, fenomenal, llegas y te vas a hacer un plan tú solo y yo aquí esperándote en el puerto. Le interpelaba al español con un tono que parecía indignado. Edwin, que lo notó, le respondió riendo que eres un enojón, jajaja. Más chocante, sin embargo, es que haya trascendido, creo que le mandó horas después de Arrieta ya haya muerto. Estoy muy, muy preocupado, hace horas que no te veo. Llevabas todas tus cosas en la plata al móvil, voy a tener que llamar a la policía. Le escribió a Sancho que también le decía que estaba yendo al hotel después de haberle estado buscando en la playa en la que ambos habían estado antes, ¿no? Es decir, ellos ya se habían encontrado y luego se habían separado, algo así, ¿no? Es lo que estoy entendiendo y parece ser que, bueno, le manda esto a posteriori de su muerte. Claro, si él sabe que ha muerto y le manda esto, ¿a mí qué me está queriendo decir con esto? Que se le ha querido buscar de coartada. Sigo pensando lo mismo que siempre, no voy a cambiar de parecer a no ser que haya alguna prueba definitoria. Para mí esto no lo es, el hecho de que a posteriori de su muerte, porque él lo desmembró, con lo cual esto es una realidad, lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Él ha asumido que lo ha desmembrado, con lo cual que horas después de su muerte haga esto, ¿qué te dice? Pues coartada, quiere tener una coartada de no, no, yo no, en fin. O sea, esto casi empeora su situación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final los jueces dicen, aquí me están mintiendo, ¿para qué le mandas un mensaje después de muerto cuando tú lo has desmembrado, no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué pensáis sobre que Rodolfo Sancho pueda empezar a perder papeles importantes y caché, es decir, salario, sueldo, por culpa de su hijo Daniel Sancho? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.